Bienvenidos al canal, hoy te voy a enseñar cómo hacer este postre fácil, rápido y delicioso con apenas 3 ingredientes. No olvides suscribirte al canal. En 3 tazas de agua caliente vamos a preparar 2 gelatinas sabor piña, cada gelatina contiene 120 gramos. Mezclamos muy bien hasta disolver la gelatina sabor piña por completa y una vez que la tengamos lista vamos a añadir 3 tazas de agua a temperatura ambiente y continuamos mezclando durante unos minutos más. En un refractario vamos a poner 3 tazas de la gelatina sabor piña y llevamos a semigelar durante una hora aproximadamente o hasta que semigele o semicuaje. Para la segunda capa vamos a utilizar una fruta en almíbar que equivale esta lata a 410 gramos, una cajita de media crema o crema de leche que equivale a 250 mililitros y una gelatina sabor vainilla que equivale a 120 gramos. En una taza de agua caliente vamos a preparar la gelatina sabor vainilla, esta gelatina es para prepararse en leche, mezclamos muy bien hasta disolver la gelatina sabor vainilla por completo. Para una vez que la tengamos lista vamos a añadir la cajita de media crema o crema de leche. Y continuamos mezclando durante unos minutos más, haz incorporar estos dos ingredientes, no olvides dejar un dedito arriba al video. Ahora añadimos la lata de frutas en almíbar por completo junto con el juguito, también puedes poner la fruta en lata de tu preferencia, puedes utilizar ya sea piña o duraznos en almíbar. Mezclamos hasta incorporarlos por completo. Pasado el tiempo ya la gelatina sabor piña ya se migeló, te vas a dar cuenta cuando al tocarla esta se te pegue en los dedos. Y aquí será momento para verter la mezcla que hemos preparado para este riquísimo postre con apenas tres ingredientes. Mira que fácil y rápido es y queda riquísimo. Vamos a llevar a semi-gelar durante una hora aproximadamente hasta que semi-gele o semi-cuaje. Y una vez que has semi-gelado vamos a verter la gelatina sabor piña que nos ha quedado y llevamos a refrigerar durante tres horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo. Esto va a depender mucho de tu nevera o refrigeradora. Y listo, ya viste que fácil y rápido es preparar este riquísimo postre fácil, rápido y delicioso con tan solo tres ingredientes que hemos utilizado. Gelatina, media crema o crema de leche y fruta en almíbar. Mira nada más que riquísimo. Ahora sí es momento de disfrutar. Recuerda que puedes utilizarlo para venta, una ocasión especial y disfrutar en familia. Espero que lo pongas en práctica. Muchas gracias una vez más por llegar hasta el final de este video. Y no olvides dejar un dedito arriba así me dejas saber que te gustan los postres fáciles y deliciosos. Y recuerda suscribirte al canal. Y nos vemos hasta la próxima.